De este tema se habla a esta hora en Chile. El candidato de la derecha para las próximas elecciones presidenciales, Pablo Longueira, declinó su postulación por un cuadro depresivo. La noticia fue confirmada ya por el jefe de la campaña, Joaquín Lavín, quien aseguró que el presidente Piñera y los partidos de coalición gobernante están al tanto de la renuncia del aspirante Longueira, quien ganó la candidatura presidencial en primarias el 30 de junio. Michelle Bachelet, candidata presidencial por la coalición Nueva Mayoría, expresó su apoyo y envió un saludo afectuoso a Longueira y a sus familiares.